en todo el Cibao. Hay una imagen, un video viral que ha circulado en la mayoría de grupos de Telegram. Yo no lo he visto. Pues yo no lo he visto y cómo te ríes. No, por nada. ¿Quién no tiene el video? Tú sabes, ¿dónde estás? Yo no sé. Tú sí lo viste. ¡Claro! Tú te lo viste. No, yo lo vi, no, yo me siento mal ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, porque yo quería que era la pastora. No, no es la pastora. ¿Qué yo hago? ¿Y cómo tú sabes que no era pastora y tú no lo has visto? Porque me dijeron. No, y sobre todo que varias páginas se hicieron, dijeron que no era ella. E hicieron esas dos fotos diferentes, pues. Viste por allá, Richard, el famoso video de la pastora, digo, la joven predicando. Luis, ¿tú sabes que ese video yo lo vi estando en Dominicana? Yo no sé por qué se viralizó ahora, parece que un grupo de gente lo vio ahora, pero lo vimos cuando estábamos allí en Dominicana. Claro. Yo creo que fue que ella se le varió la medida de coerción en estos días y la gente comienza a rebuscar y a buscar, pero eh, tenemos entendido que es una política, una alcaldesa. Una ex alcaldesa. Ajá. De un municipio de Ecuador específicamente. El apellido supuestamente. Sí. Dique Durán, el nombre no lo sabemos, lo que sí sabemos cómo se mueve. Eso lo mencionamos. Que chocan loco heavy. Claro. Pero una pregunta, y es que por ella hace pastora, no es la pastora, pero imagínense que fuera la pastora. Yo no veo mal que tenga sexo, porque eso es normal del ser humano. Las pastoras hacen más de ahí, porque esa mujer calladita, tú sabes. Porque es lo único que pueden hacer legalmente, siempre y cuando estén casados. ¿Verdad, Yarixa? Claro. Pero por supuesto. Y. Bueno, Luis, pero aquí el agravante es que ella se ve grabando, o sea, el problema aquí es la grabación. El problema es que tenga sexo. Exactamente. ¿Por qué dime? No, el problema es que lo filtren, porque si ella y su esposo quieren grabarse entre ellos. Pero. Pero ¿y serán ellos actores porno? Para ellos estar grabando. Pero para no ser actores porno, creo que deben de contratar a ella para filmar película y todo, porque puede sostener el celular y moverse a la perfección. No era ella. No era ella. Era el chico. Era él. Era él. A ver, como no lo he visto. Ahora ya está. Yo la vi allí. Como no la vi, tú no sabes los ángulos. Ajá. Me estoy imaginando. Milonea bien. Oye, pero la doña. ¿Cómo tú sabes que ella? Pregunto. Pero ¿cómo tú sabes que arriba? Bueno, y vi comentario de tornicleto, del memero yo, el negro York, vi la gente ahí. En Twitter se habló de eso. Pero había alguien usando tu teléfono ayer que escribió, di que eso es viejo aquí. Yo. No, no, había alguien. Pálvaro. Pues yo dice mi teléfono. Le hackearon el Twitter a Luis Nicol Porani. El, el, el. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de eso? Yo. Claro. En WhatsApp. En WhatsApp también. Di que eso es viejo aquí. No, pero tengo que revisarme. El mismo lo decía, pero pastora. Tú sabes, tú sabes que lo único que yo pude ver malo de, de eso, Luis. Y es como se regó el, el video en las redes. Y acusando directamente a, a la pastora, señores, sin saber, dañándole la imagen a esa mujer. Porque aquí gente, por agarrar los views, no se detienen ni siquiera por un minuto a pensar en el daño que le pueden hacer a otra persona. Oh, pero eso fue el que estaba con ella. No, pero. Mira, Axel, presta atención a lo que te están hablando. Sí, por favor. Por favor. Se está hablando del hecho que empezaron a decir que era la pastora simplemente porque tenían rasgos similares. Porque realmente tienen rasgos, pero no es la misma persona. Además, recuerden, Luis, que ese video tú lo viste hace cuánto tiempo. Yo. Yo no he visto ese video. Tú me estás diciendo que la pastora no hace. No, es verdad, ese video lo mandaron al grupo. ¿Hace cuánto tú lo mandaste? La semana que pasó. O sea, en general, tú. Hace como tres semanas. La pastora no tenía eso, manita, la mía. No, yo creo que fue ya la fiesta de RTN por ahí que nosotros lo vimos. Claro. Un miércoles, pero yo te voy a decir algo, la verdad no es si ella tenga o no tenga relaciones, si la tenga en un cuarto, en un baño, donde sea, sino el tema de cómo se graban y permiten que se vea su cara, señores, no somos niños. Es que eso lo tenía que saber el mundo porque esa mujer se le meten unos temblores. Y haya. Cualquiera. Hay gente que le gusta grabar. El tipo lo que dijo fue esto lo tiene que saber el mundo y la grabó. ¿Cuál, cómo eran los temblores? No, muchachas, te enseñale. Yo, como yo, ¿y por qué yo? No, pero se tiene que cuidarse con ese tema de la grabadera. Yo he visto muchas mujeres operadas aquí ya con ese video. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que dicen de las operadas. Claro. De que esa señora con toito estaba mejor. Yo mandé ese video, yo hice un grupo de WhatsApp y dije, es de ahí para arriba, ¿eh? Ajá. Bueno. Si no a mí no me escribas. Lo cierto es que aquí la moral te la debaratan en un minuto a nivel de redes sociales. Para todo el que estaba ayer compartiendo, viendo ese video, que está escuchando la emisora ahora, que quizás no tenía la información de primera mano, entiende de que esa era realmente la pastora. Y repetimos, es una supuesta alcaldesa, según han publicado, ex alcaldesa, han publicado varias páginas de internet. ¿De dónde? De Ecuador. De Ecuador. Y la sed de sonido y de primicia, que lo hemos hablado otra vez en este show, no es bueno porque nosotros, nosotros manejábamos esa información de que Mayfell y la suministró al grupo de WhatsApp desde hace varios días y nadie habló de eso. Me está muy actualizada. No, y que nadie habló de eso aquí. No, pero exactamente, independientemente de que ella envió el video, eso se quedó simplemente en el grupo y hasta que no teníamos una información clara. Exacto. Nunca se dijo nada aquí. Pero consensuamos en el grupo y cuando hablamos nos dimos cuenta inmediatamente que no era ella. Ay, mismo, yo puse. Claro. Y dije, pero no se parece a ella. Ah, pues tú lo viste. Ahora lo vio. Caíste, caíste. O sea, ya a nivel informativo. Entré. No lo sé de una vez. Yo estoy como mi esposa Karina, que le dije, tú viste el video de la pastora. Digo, bueno, yo no lo he visto, pero a ver si tú quieres verlo. No, yo no quiero ver eso. Y dije, ah, bueno, pues no lo vemos, está bien. Mariela, su opinión de esto viral a nivel de redes sociales, lo que pudiste ver desde tu óptica. Yo sé que tú tampoco has visto el video. Y del movimiento también. No, honestamente no he visto el video, pero sí lo que vi fue como print screen de la escena. O sea, como un storytelling. Una piloneadora profesional. Un storytelling hicieron. Sí, enséñase. No, lo pusieron. Mariela no sabe lo que es eso. No, mi amor, te tengo datos. Gracias. Entonces, mentira. Entonces, yo lo que vi fue eso. Sin embargo, lo que entiendo es lo que dice May, que no el hacer un juicio inmediatamente ese fulana. Nos puede pasar a todos y a todas. Claro. Claro. Es decir, mírese Luigny. Mira, muchacha. No, no, pero no en el video. No se le dio la cara al tipo. Exacto. Entonces, yo creo que eso. Exacto. Fíjate cómo él está protegido. Ajá. Nadie sabe quién es y todo el mundo sabe quién es. Pero su abogado habló, Luigny. Sí. Su abogado habló. Y fue bastante político, ¿no? No se refirió tanto directamente al tema, pero sí estaba diciendo que ella no está ejerciendo el pastorado, evidentemente, hasta que no todo este proceso legal sobre ella no pase. Pero el video no es de ella. Y no, no es de ella. Entonces, ella, él salió a dar declaraciones sobre. ¿Quién fue el primer medio que subió la información así de manera random que ustedes recuerden? ¿Qué periódico fue? Porque había un copy paste de todos los periódicos. Es que yo vi eso en tanta página que no sabe cuál fue el Yo lo vi en páginas. Yo lo vi en las redes. Ajá. En páginas. Luego, mire, señores, el periodismo de este país se está corrompiendo. No, pero en el sentido de que ya ha pasado varias veces que se publica una vaina por otra. Con tanta nota de prensa que tiene mi amigo Moiseo Albué. Ay, 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 ay. Pero yo vi que los periódicos pusieron su puesta y alegadamente. Algunos. Claro, porque esa es la idea. La idea es utilizar esa palabra antes para curarse. Claro, pero tampoco. No, no, yo estaba seguro que los medios sabían que no era ella correcta, que no era esa señora. Exacto. Lo que pasa es que como eso era algo de buscar. Claro, genera tránsito. ¿Cómo se dice? Como. Al algoritmo. Subir al algoritmo. Ajá. Exacto, simple y llanamente lo publican, pero yo estaba seguro que no era ella, porque si lo determinamos nosotros no serían ellos. Una pregunta random a este panel. En algún momento han querido grabarte, han visto una intención de un teléfono en el acto. ¿Cómo has rebotado esa escena de que no me grabes? Yo no reboto, que me graben. ¿A ti te gusta que te graben? Yo te lo he dicho mil veces. Bueno, ya yo veo. Los tíos ahora mismo levantaron la mano. Yes, que se filtre. Eduard, ¿te grabas? En mi caso, yo le paso el teléfono a la persona cuando lo hacía. Ajá. Entonces hacíamos un mutuo acuerdo, yo le explicaba bien cómo tenía que usarlo y eso, y sí. Yo no permito que me grabo, ni me gusta grabar a mi pareja tampoco. No, estoy siendo sincero, a mí no me gusta. RT, RT. Es que no sé, se puede filtrar, te agarran una vaina, además imagínate mi cuerpo gratis por ahí. Ay, no, pero Dios mío. Es verdad, hablar del OnlyFan, es verdad, vendiendo esa piel, vendiendo esa piel, vendiendo esa piel, esa ilusión. En 2023 yo que me se sacó un OnlyFan y le voy a dar la premisa a mis seguidores. Es verdad, es válido. Imagínate. Es válido, hay que cuidarse. No, y que entonces me subiría a la venta. Claro, esa llamadera y eso bien. Un tipo tan letal en la cara. Claro. Dale Axel, tú te grabarías. Oye, de qué letal. No, yo no tengo espacio casi en mi teléfono, yo nada más tengo espacio para grabar un video. Pero para grabar qué tipo de video. Broma, una entrevista. Exactamente ese mismo espacio, ya si grabo cualquier cortecito, tengo que borrarlo de una vez. O sea, tú no tienes espacio. Ay, me acuerda a mí. O sea, ahora mismo usted dice, mira, quiero grabar ese mi amor, yo no tengo espacio. No, nada más tengo el espacio de una entrevista que dura 30 minutos. Hoy, tú tienes después, ya tú limpiaste hoy. Sí, ya está limpio, yo no puedo grabar. Señores, vayan a ver video de Axel. Con el extra. ¿Lo vestiste el extra? ¿Conseguiste ropa? Sí. ¿Con cuánto? 1.500 pesos, dos ropa entera. No, pero tú mismo lo compraste. Con tenis. Con tenis, todo nuevo. ¿1.500? ¿Y se la va a poner el extra? Y yo se la puse en el minuto. No viste el video. No lo he visto completo. Entra a YouTube a verlo. Es que la gente no le gusta tirarse. No, no me grabo. Sigue otra pregunta. ¿No te grabas? No, no, no. Ni grabo, ni me grabo. Yo soy histérica con eso. ¿Por qué? Pero esta mujer. Pero va, que ustedes. O sea, lo han intentado entonces, ya. Pero esta mujer ni hace, tú la estás hablando de grabarse. Pero tengo que preguntarle. Tengo que preguntarle. Ay, un dos en mi alma. Pero, Yari, se han intentado. Eh, eh, wey. En una ocasión. Y deje, un momentito. ¿Cómo? Busqué mi celular. Terminó todo. Y yo, míralo. ¿Lo viste? Ya. Ok, borrado ya. ¿Tú sabes que se queda en la nube, ¿verdad? Bueno, no sé si en la nube o en la nube, pero yo ¿Y si tú vendes el teléfono se queda ahí? Bueno, quizás Harvey lo tiene. ¿Por qué tal Harvey lo tiene? Ay, yo me asusté. Ay, Harvey que lo puede tener. ¿Por qué tú lo viste el video? ¿Te gustó? No, que no me gustan esas cosas. Pero es que ¿cuál es? ¿Cuál es? Tú sabes que hay un tema. ¿Cuál es el bendito motivo de grabarte? Porque yo tú lo hiciste. ¿Cuál es un tema? Yo le compré un celular a una muchacha que estaba buenísima por mi casa y ella lo formateó. Y tú lo restauraste. ¿Cómo recuperar archivos borrados? No, pero no te creo. Y recuperé miles de fotos de ella, te lo juro. Ay, Dios mío. Por si acaso tú vas a vender, me lo vende. No, pero no, yo estoy histérica. Pero, es de verdad, eso se queda ahí. Pero está bien, pero tú estoy diciendo que no. Verifica quién tiene ese teléfono. Es igual las historias, las historias de Instagram, y esto es muy serio, esto es real, no es vaina coro. En la historia de Instagram, eso se queda. Se queda ahí. Y en algún momento en el que tú estás un momentico revisando, tú crees que digas que la borraste. Mentira, ya están ahí. Bueno, pero están los archivos. Yo he buscado archivos viejísimos de historia. Ahí están. Yo sé que. Pero en el archivo en Instagram. Sí. En la plataforma. Yo sé que en el iPhone, algo se queda porque mi amigo Alberto Valgas, del ritmo de la mañana. Ay, Dios. Todos los iPhones que la tenía, él no ha vendido ningún celular. Qué raro. Entonces, algo se queda en el teléfono. Qué raro. De que él no lo ha vendido. Se recupera el chivo. Alberto, un tipo medido, qué raro. ¿Medido? Sí, sí. Medido. Luini, lo que pasa es. Medido. Medido. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? Richard, tú te grabas. Llevo al carnaval de la vega, yo te vea. Tú te grabas, Richard. Tú sabes que una vez lo intenté. Yo estaba abierto como una yuca. Pero, Richard, ¿y cómo que no pudiste? Porque se me veía el tatuaje. Ah, que hay un menor de dale, hijo de. Pero, pero, tú tenías. Y tú tenías un tatuaje, tú tenías un tatuaje. Richard, ¿tienes un tatuaje? ¿Cómo tú sabes? Claro, eso se le ve. Claro, pero a Richard se le ve. Ah, bueno, sí, lo pasé. Bueno, la tanga, el tatuaje, el día del parísito. No, el tatuaje. ¿No se quería salir de la piscina? Yo no entiendo. No quería mostrarlo. Pero si el tatuaje es en el cuello que tiene que ver. ¿Cómo tú sabes que en el cuello? El único que tiene que estar con el cuello. Claro, ¿a que se le ve? Pero no te grabe el cuello. Que le ponga la mamá, el trasero, el trasero de Richard. No, pues mira, el trasero de Richard. El trasero de Richard. No, voy a buscar el camarógrafo para que tú lo grabes. ¿Te parece? Dale. Pero déjame. Pero está el otro hace el que graba. Y este sí te gusta. Pero, pero el trasero de Richard es característico. Sí. Sí, claro. No, pero cita. Bueno. Atención, pastores, no se dejen grabar, ni comunicadores, ni paginistas, ni periodistas, ni publicistas. Eso sirve de material de apoyo. Ni bromistas, ni locutores. Eso es material de apoyo. Ni padres de hijos europeos. Uy. Yo te voy a enseñar. Pero a él le caben más cosas. Yo dije locutores. ¿Y qué más le cabe? Ni sinvergüenzas. Oh. Ni bebedores. No, él no bebe. Él no bebe. Ahora menos que está trabajando con un artista. No puede beber en los paris. Ese tipo vino con un humo. No puede beber en los paris. Él no te permite beber. No, no, pero lo permiten, pero yo no tomo. Guau. Guau, guau. Y jodón. ¿Espera que no tomas? Él bebe. Y jodón, que se pone. Y yo veo en los paris. Y dije, qué vaina rostro. Yo lo que grabo, eso sí. Bueno, bueno. Venimos en breve. Desde que salió el show de Luis Mi Corporal, las ventas de Prodón han aumentado.